Buenas noches. Esta actividad se realiza en el marco de los 15 años del SICPE, Centro de Investigación Clínica en Psicología, y las quintas jornadas del Instituto de Psicología Clínica, Subjetividades Contemporáneas e Interdisciplina. Pablo Casal es docente asistente en el programa Modalidades y Efectos de las Intervenciones Clínicas en Servicios de Salud del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología UDELAR. Es psicólogo especialista en psicología en servicios de salud y maestrando en psicología clínica. Es coordinador del programa Practicantes y Residentes de Psicología en Servicios de Salud en convenio ACE y Facultad de Psicología. Y es ex docente de la Unidad de Salud Mental en Comunidad de la Clínica de Psiquiatría de la Facultad de Medicina UDELAR. Y a continuación nos va a presentar algunos de sus avances de la investigación, interdisciplina y psicología clínica en servicios de salud. Bueno, muchas gracias Joel por la presentación. Bienvenidos a todos y a todas. Buenas noches a los que están presentes, a los que están conectados por Zoom. Voy a ir cerrando esto. Aclarar para que no se ofenda Silvana Contino por ahí presente, que soy co-coordinador de Practicantes y Residentes. Un cargo que estamos en conjunto en eso. Pero bien, la idea de presentar en el día de hoy tiene que ver con mostrar, hablamos un poco con Joel recién antes de empezar, no es tanto mostrar los antecedentes de la investigación que está llevando adelante en mi investigación de maestría, sino también hablar un poco del recorrido y la motivación que me llevó a crear motivar, perdón, investigar en este tema que es la interdisciplina, que es un tema que está como empezando a estar en boga cada vez más, porque bueno, en la medida que con los cambios del Sistema Nacional Integrado de Salud, con la apertura de la psicología en general y de la psicología clínica, empezar a trabajar en otros espacios y en otras maneras, fuera del consultorio clínico clásico, nos vimos obligados a esto, a tener que hablar con otros. En interdisciplina tiene mucho que ver con eso, hablar con otros. Entonces es un tema que está como tomando bastante fuerza, está como empezando a hablarse en distintos congresos, en seminarios, en trabajos finales de estudiantes, en distintos lugares en los cuales esto está empezando a tomar un protagonismo que hasta hace unos años no tenía. Y parte de mi motivación viene por ese lado y parte de mi motivación viene por, bueno, la experiencia personal como psicólogo que me obligó justamente a hablar con otros. Justamente Joel hablaba de que mi formación principalmente tiene que ver con servicios de salud, son los lugares donde estoy, cierto, trabajando, hospital de clínicas y otros, en los cuales esto de la interdisciplina es moneda corriente. A veces en el trabajo directo con otros, a veces en la forma de pensar las prácticas y a los sujetos con los que intervenimos clínicamente. En ese recorrido me llevó a preguntarme por la temática, a empezar a investigar por mi parte. Me llevó a que mi trabajo final de la especialización de psicología en servicios de salud justamente fue sobre esto de la interdisciplina y voy a hablar un poquito más de esa investigación más adelante y que me interesara profundizar en los resultados a los que se llevó en esa investigación, que si bien son a pequeña escala y una modalidad cualitativa, tienen su relevancia en psicología, para después profundizar en esto, en lo que es la maestría de clínica que actualmente estoy cursando. Entonces esta presentación del día de hoy tiene que ver un poco con mostrar ese recorrido y con, bueno, mostrar qué es lo que he encontrado yo hasta ahora con esta temática para quien sea de interés. Bueno, un poquito, acá está algo de la fundamentación de lo que venía hablando. En el Sistema Nacional Integrado de Salud, ¿de dónde sale justamente esta motivación como decía hoy? En el Sistema Nacional Integrado de Salud, vigente en Uruguay desde el año 2007, en la ley de creación se estipula el trabajo en equipos interdisciplinarios, se habla de la estrategia de atención primaria en salud como herramienta PRINCEPS, digamos, de la reforma en salud que se planteó en ese momento. Y en muchas leyes y protocolos posteriores como la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el plan de prestaciones en salud mental de 2011, la ley de salud mental 2017, vigente hasta el día de hoy que ha generado tanta controversia últimamente, el plan nacional de salud mental 2020-2027 que también ha tenido sus modificaciones en el medio. En todas estas leyes se habla de priorizar la atención interdisciplinaria en salud y sin embargo algo que, bueno, los que nos abocamos a estudiar un poco esta temática vemos es que en realidad en ninguno de ellos se define qué es la interdisciplina, en ninguno se define qué es un equipo interdisciplinario, simplemente sea por asumido que a nivel académico y a nivel de los profesionales de salud, cuando decimos interdisciplina todos estamos hablando de lo mismo. Es como un término que resulta digamos que difuso en esto de que cuesta definirlo y no hay nada a nivel de documentos oficiales o a nivel incluso de la formación en facultades de que agarrarse y decir bueno interdisciplina es. Ya espoleo un poco, siempre me culpan de espolear cosas, que en realidad la mayoría de los referentes en el tema lo que plantean es que la interdisciplina justamente es una discusión. Hay una noción atrás de esto, pero sería muy difícil o sería contraproducente para el trabajo en servicios de salud por lo menos definirlo de forma estanca, de forma fija, de forma inamovible y es más interesante mantener esta discusión abierta de bueno y qué es para vos interdisciplina. ¿Qué es entonces? Bueno, el primer uso documentado en realidad del término fue en 1937 por parte de un sociólogo Wilts, de los cuales no hay como muchas publicaciones ni muchas cosas, pero se sabe y se repite en la bibliografía constantemente que este es el primer uso, en el cual él planteaba que es una búsqueda sistemática de teorías, métodos, instrumentos nucleados por un objetivo común, una definición bastante amplia. Actualmente se concibe que hay una polisemia del concepto, quiere decir que tiene múltiples posibles definiciones. Alicia Stolkiner, que es creo yo que la principal referente en la temática, por lo menos a nivel de Latinoamérica, del Río de la Plata y quizás en Latinoamérica también, porque es alguien que viene escribiendo hace muchísimos años, cuando todavía no se hablaba mucho del término. Plantea que la interdisciplina nace para ser exactos de la incontrolable indisciplina de los problemas que se nos presentan actualmente, de la dificultad para encasillarlos. Más que pararse en definir qué sería la interdisciplina, ella le interesa plantearse, bueno, ¿cuándo es necesaria? ¿De dónde sale? ¿Por qué es importante? Y lo que plantea es esto, que en realidad nace de una necesidad de no poder dar respuesta a algunas cosas. Para esto hay que dar como un paso un poco más atrás y preguntarnos, bueno, ¿qué es una disciplina? Quizás también todos damos por asumido que entendemos qué es y no necesariamente lo compartimos las mismas definiciones. Denis Nagmanovich plantea que si bien el mundo tiene problemas, la universidad lo que tiene son departamentos. En esta misma línea, Edgar Morin planteó que en el siglo XIX y siglo XX, cuando digamos que con el empuje de las ciencias y la creación de las universidades, empiezan a constituirse departamentos de personas interesadas en estudiar una misma cosa y que justamente empiezan a definir esas cosas para poder separarlas de lo que estudian otras personas. Y ahí es que empiezan a configurarse, si bien algunas ya venían históricamente, pero en ese momento empiezan a tomar la forma de lo que entendemos como disciplinas actualmente. Tiene que ver con la subdivisión de los dominios y justamente una especialización del trabajo, de qué se va a ocupar cada uno. Nagmanovich y Foucault traen de distintas maneras una noción en la cual comparan la disciplina con la fusta, también se le llama el látigo de disciplinamiento, en el cual también se le llama justamente disciplina, que es utilizado por la mortificación por algunas órdenes religiosas para asegurar la adherencia a un código. Ellos plantean esta metáfora de que la disciplina en sí tiene como sus propios métodos también de asegurar que sus integrantes adhieran al código y no a otros, sobre todo en esta primera etapa de formación en la cual era necesario marcar muy claramente cuál era el terreno de cada uno. Ana María Fernández, una autora un poco más reciente, plantea en el sentido contrario que hay una necesidad de cuestionar lo que las disciplinas toman como certidumbre o como verdad, relacionan problemas de naturaleza compleja. Cuando desde el paradigma de la complejidad empezamos a pensar en situaciones multicausales, se nos escapa un poco esto de que si esto se responde desde la psicología, si esto responde desde el trabajo social, si esto responde desde la medicina. Y que en realidad los modelos disciplinares imperantes operan desde la certeza, lo cual muchas veces puede ser un problema cuando nos acercamos al trabajo con sujetos, que justamente lo que tienen son problemas, no departamentos universitarios. Esto pasa y es criticado ampliamente a través de autores como, por ejemplo, Menéndez, cuando habla del modelo médico hegemónico, que quizás hayan escuchado hablar, pero también hay una corriente un poco más actual con Enrique Carpintero, con algunos otros más, que también hablan de, bueno, ¿qué equivalente tiene esto dentro de los dominios de la psicología? Porque la psicología también marca zonas de jurisprudencia en la que deja fuera otras disciplinas, y dice, de esto me encargo yo. Y espacios en los que dice, no, con esto no me meto. Esto, justamente la dificultad de poder salir del consultorio que tuvo la psicología clínica durante mucho tiempo, en parte tiene que ver con esto. ¿De qué formas se relacionan las disciplinas entre ellas? Bueno, esta es una clasificación que traigo desde Morín. Él plantea que hay una primera categoría, que sería la multidisciplina, donde las disciplinas en sí se superponen. Hay una mezcla, pero que no necesariamente es integradora. Cada una toma como elementos de las otras, algunos desarrollos conceptuales, pero sin cambiar nada muy a largo plazo dentro de su núcleo. Simplemente interactúan y toman prestados algunos conceptos. Es interesante pensar que la mayoría de los equipos que se dan en los sistemas de salud corresponden a esta primera etapa, que tendría que ver con la multidisciplina. Incluso algunas de las leyes en Uruguay específicamente hablan de multidisciplina y no de interdisciplina, y no siempre se aclara la diferencia. Por otro lado, existiría una pluridisciplina, que es donde se presentan relaciones previas entre sí. Las disciplinas tienen como algún área compatible o adyacente. Puede ser distintas escuelas psicológicas, puede ser distintas áreas dentro de la medicina. Una lidera y plantea los términos, y la otra sigue. Hay una unión que de todas formas no es integrativa. Cada uno se queda con lo suyo, interviene en el caso y se va. Por otro lado, habría una transdisciplina, que es otro concepto más elaborado, en el cual se da de manera integradora un marco conceptual, una metodología compartida en relación al estudio de un problema en común que trasciende el aporte que trae cada disciplina. No suele ser un estado permanente, sino que los equipos interdisciplinarios suelen lograr breves momentos de transdisciplina. Esto sería como la utopía, digamos, en los equipos de salud, que piensan desde esta perspectiva, en llegar a momentos en los cuales se alcanza una transdisciplina, y que en casos en que esto se logra estabilizar a largo plazo, algunos autores hablan del nacimiento de las disciplinas más actuales, por ejemplo, en neurociencias, que nacen del encuentro entre diferentes disciplinas, que se van juntando entre la medicina, entre parte de la psicología, y termina generando un campo teórico que termina siendo una nueva disciplina directamente. Exactamente. Algunos autores también, como Ayuch y otros, hablan de cómo el psicoanálisis también nació de esta forma híbrida o en un encuentro transdisciplinario, en lo cual Freud toma un poco de física, un poco de arte, un poco de literatura, un poco de filosofía, y termina generando algo nuevo con el psicoanálisis que trasciende a todas esas disciplinas universitarias o no universitarias, a todos esos conocimientos, digamos, y crea algo nuevo, funda algo distinto. Es importante entender que estos modos de vinculación no son una especie de escalera evolutiva, no es que se pasa del punto A al punto B, sino que son modos de relación y colaboración entre las disciplinas que son válidos para diferentes objetivos. Yo lo que me pregunto con esto es, bueno, ¿y cuál es la interdisciplina? Porque las leyes hablan de eso, porque en el discurso académico se habla de eso. Entonces, ¿estamos frente a eso? ¿Estamos frente a otra cosa? Hoy en día, como hablaba al principio, se está dando una noción de paradigma de la interdisciplina. ¿Pero qué implica esto? Bueno, entre otras cosas, implica una convocatoria a una humildedad disciplinar, a reconocer que lo que yo sé no está acabado, y al reconocimiento de un objeto fragmentado de la propia disciplina. O sea, tengo que admitir hasta cierto punto que el objeto que estudia mi disciplina no habla del sujeto de forma completa, sino que hay aristas que quedan por fuera. Hay cosas que no se pueden explicar. Esto implica un necesario baño de humildad epistémica, hablan varios autores, que no es fácil, porque choca contra los egocetrismos disciplinares portados en personas y en academias. Stolkiner va a plantear que la interdisciplina implica un movimiento que va desde una ciencia poseedora de un método que piensa en pos de un objeto pre-recortado a la configuración de campos conceptuales articulados que en realidad constituyen situaciones problemáticas en prácticas en territorio. Ella plantea que en realidad la interdisciplina va a nacer cuando se necesite. Va a nacer cuando en el territorio una disciplina no sea suficiente para responder a una demanda y por lo tanto requiera otras. No es a nivel de laboratorio experimental que surge esto. Y por eso es la complejidad que trae también. Implica un pensamiento desde la complejidad de la multicausalidad, como adelantaba hoy, a situaciones complejas, se van a requerir respuestas complejas, y tiene que ver con construir narrativas multidimensionales, lo que implica una herida narcisista. Asumir que, bueno, no puedo con todo solo, no siempre. La interdisciplina como cosmovisión, entonces, va a configurar, por un lado, una forma metodológica, pero también un posicionamiento ético frente a las prácticas, lo cual lo diferencia quizá de otras. Por eso estamos hablando de que es un paradigma, es una forma de pensar, que no aplica solamente a la intervención en sí, sino a cómo se piensan las otras disciplinas y todos los encuentros. La interdisciplina, y ahora voy a entrar un poco más en detalle, no como paradigma, quiero decir, no implica solo el, bueno, resolver el caso, trabajar con el paciente. Implica también el cómo me paro en las reuniones de equipo. Implica el cómo contesto un mensaje fuera de hora para coordinar con algún profesional. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Pero un elemento interesante es que la interdisciplina, por lo menos como la postulan estos autores, no es una integración, es una valoración e integración de saberes no tecnocráticos. ¿Qué quiere decir esto? Que interdisciplina no implica solo juntarme el médico con el trabajador social, con el psicólogo, con la enfermera, sino que también implica involucrar a otros actores que pueda haber en juego, como pueden tener que ver los saberes populares, los referentes zonales, el portero de la policlínica, que a veces además de las familias con las que tratamos, que son los profesionales, distintas personas que, bueno, justamente, referentes zonales, que de alguna forma puedan aportar algún tipo de saber que no necesariamente es tecnocrático o centrado en la universidad, porque a veces caemos en esta cuestión de creer que el discurso universitario es como el único tipo de discurso válido en territorio, y en realidad es importante reconocer el saber de la propia población en todas las formas en que venga. Y este último punto, que a mí fue de las cosas que más me llevó a investigar, porque es donde encuentro que hay un choque más fuerte con la realidad que yo he vivido en los distintos servicios de salud. Que la simple juxtaposición de disciplinas no configura interdisciplina. Es decir, que estemos todos sentados en la misma mesa, incluso que tengamos una reunión de equipo, coordinada, con horario, no implica necesariamente que estemos trabajando en conjunto. Voy a entrar un poco más en detalle de esto, pero me parece que es importante reflexionar sobre qué se está haciendo en los servicios de salud, qué se está diciendo en los distintos espacios, porque simplemente que cumplamos con la cuota de que haya alguien de cada disciplina representada acá no significa que estén trabajando en pos de construir una cosmovisión conjunta, no significa que estén trabajando en esto de resolver un problema de la forma más integrada posible. ¿Cuáles serían las condiciones, entonces, para que se pueda construir una praxis en sí interdisciplinaria? Bueno, varios autores van a decir varias cosas. Stolkiner va a traer que una de las cosas más importantes son los integrantes del equipo, justamente. Tienen que tener cierta capacidad de tolerar lo diferente, la incertidumbre, la apertura del pensamiento complejo, poder adaptarse a distintos roles, tener autocrítica, paciencia, respeto, habilidad para la negociación. Hoy lo primero que les planteaba es que interdisciplina es hablar con otros, y también, sumemos otro punto, es negociar con otros, constantemente. Acá entran en juego las distintas dinámicas de poder que repercuten a cualquier grupo humano de por sí. Ni qué hablar cuando hay disciplinas que tienen una historia marcada de hegemonía o de jerarquía, que también hay que reconocer. Stolkiner va a decir justamente que sucede que las disciplinas no interactúan entre ellas, los que interactúan son sujetos que las portan y las enuncian, los portavoces de estas disciplinas. Y con eso hay que tratar. Rolando García va a decir que el trabajo interdisciplinario es el que cuenta con una definición común del trabajo, del problema a tratar, el que implica la elaboración de un marco conceptual común, no necesariamente acabado, pero sí en términos de, bueno, estarlo negociando. Que este marco sea creado colaborativamente por todos los integrantes del equipo. Ese es un elemento importante que señalan varios autores, que, bueno, no sea, como decíamos en la pluridisciplina, que uno marca, lidera y el resto sigue. Sino que haya una verdadera integración desde un plano de horizontalidad de los distintos actores. Que obviamente algunos van a aportar más y otros menos, dependiendo del caso y dependiendo de las particularidades. Pero que sí se haga desde un verdadero lugar de horizontalidad. Y por último, que provea un sustento y aporte a las prácticas cotidianas. Quiere decir que esto sirva para algo. Que no es una simple discusión en la que todos llevamos acuerdos y después cada uno hace su intervención por separado. Que también pasa mucho en los servicios de salud. En distintas situaciones en las cuales se coordina una estrategia en conjunto, pero después cada actor actúa por separado en su intervención. El trabajador social escribe un informe y lo firman todos los actuantes, sin en realidad tener como mucha inferencia en eso. Entonces algo que pasa bastante. En eso lo traigo desde la experiencia. Roberto García va a decir que sin una reflexión que lleva la formulación conjunta a la problemática, el resultado final es la suma de respuestas disciplinarias, pero como si fueran problemas distintos. Como si cada uno de ellos estuviera interviniendo sobre un sujeto distinto. Una especie de disociación del sujeto por parte de... O fragmentación, más que disociación. Fragmentación del sujeto por parte de los profesionales. Bueno, Morín se va a centrar muchísimo en la cuestión de la comunicación. Él va a plantear que la hiperespecialización del lenguaje, esto que hacemos todas las disciplinas como de formación profesional, que terminamos hablando en psicológico, y nadie nos entiende. Bueno, ¿y qué pasa con los médicos? ¿Y qué pasa con los trabajadores sociales? ¿Y qué pasa? Todas las disciplinas tienen como su propio lenguaje, que es ley propio, y eso está bien, tiene que ver con la construcción de conceptos. El problema es cuando queremos obligar a los otros que nos entiendan en nuestro lenguaje. Y el otro no es psicólogo, y el otro no lo va a hacer y no le interesa. Y nuestro rol tiene que ver con tender puentes. Negociar implica hablar en términos que el otro entienda. Y a veces nos cuesta muchísimo eso porque es una herida narcisista, justamente. Hay conceptos, hay territorios disciplinares que ha costado muchísimo tiempo, mucha sangre y tinta a la disciplina, poder ganar. Entonces, esto de decir, bueno, ahora tenés que bajar, dar un paso de pasos para atrás y explicar muy básicamente para que entiendan que querés hablar cuando estás hablando de determinados mecanismos de defensa o determinado trastorno de personalidad. Morin va a plantear que justamente cuando se da esta hiperespecialización del lenguaje, lo que se genera es una especie de torre de Babel, que incomunica a los profesionales y que no genera que pueda surgir nada bueno en ese caso. Después todos los autores, como Roberto García, principalmente van a hablar sobre la importancia de los espacios de encuentro. Bueno, esta gente se junta en un momento porque interdisciplina, ya dijimos, no es solo para construir un marco teórico conceptual común, para poder diseñar herramientas de trabajo en conjunto, para poder problematizar sobre los conceptos y definirlos en común, precisás tiempo, precisás reunirte, precisás estar con el equipo trabajando más allá de cuando estás con el paciente. Entonces hay discusión de casos, hay ateneos, hay reuniones de coordinación, se escribe la historia clínica en conjunto o la escribe cada uno por separado. Esto implica ciertos cuestionamientos a nivel de el funcionamiento de los servicios de salud. En parte mi investigación trae algo de estos resultados que voy a desarrollar un poco más adelante, pero ya planteo que hay una oposición entre el tiempo para las reuniones de equipo y el tiempo para la asistencia individual de pacientes, que es uno de los problemas grandes que tiene los sistemas de salud a nivel mundial, y en Uruguay no es menos, y sobre otra dicotomía que tiene que ver con la noción de cuidado de equipo o de cuidado de los cuidadores y el burnout o el síndrome de burnout, que tomó mucho protagonismo y fue como bastante difundido, sobre todo con la pandemia. Y por último, un elemento que apareció en algunas investigaciones de antecedentes que busqué y que principalmente en Uruguay me llamó la atención que en otros países no es algo que se tenga muy en cuenta, por lo menos yo no lo encontré, quizás haya mucho más, que tiene que ver con la formación académica. En Uruguay las pocas investigaciones que hay sobre interdisciplina critican mucho esto, que no nos forman en interdisciplina, que no nos formamos en interdisciplina, que no es algo que se repite en el discurso constantemente y sin embargo uno va a las grillas de estudio, a los planes de estudio, a las materias y aparece muy esporádicamente. E incluso cuando aparece en la formación como teórica no necesariamente se puede aplicar. Y ya dijimos que los grandes teorizadores sobre el tema plantean que esto no es algo que solo se pueda leer, es algo que se necesita hacer, que surge en sí del encuentro con los casos complejos. Entonces en realidad hay algo ahí que es interesante reflexionar. Ellos lo que plantean es que se plantea justamente como un abordaje de una propuesta teórica, que se valora la pertinencia del trabajo interdisciplinario, pero que las prácticas preprofesionales mayoritariamente son estudiantes de una misma facultad. Hay como muy pocos casos contados en los cuales se trabaja en interdisciplina. Uno de ellos lo desarrollamos aquí mismo hace un par de semanas con Joel acá presente, el consultorio jurídico del Cerro. Pueden ver la transmisión en el YouTube de Facultad, que se va a subir en breve, en el cual se muestra justamente una de las pocas experiencias, por suerte que hay, de trabajo de distintas facultades, de Facultad de Derecho, Psicología, Trabajo Social. Y lo rico que eso genera. Pero la verdad es que son muy contadas estas experiencias. Entonces, pregunta. ¿Es una utopía esto? ¿Es pedir mucho? ¿Es una visión romantizada del trabajo interdisciplinario? Bueno, los distintos autores creen que en realidad se puede lograr esto, pero que implica un, justamente, todo lo que decíamos, una herida narcisista, implica un reconocer la falta dentro de las propias disciplinas, y técnicos capaces de proponerse el desafío de tener una revisión de sus propias capacidades. Reconocer cómo pensamos en el primer nivel de atención, porque acá es donde toma como más protagonismo. Si bien esto repercute en todo el sistema de salud, en primer nivel yo creo que es donde se pone más en juego la noción de interdisciplina por la forma de intervenciones que se llevan adelante ahí, por cómo está definido el primer nivel de atención. Y justamente hay que deconstruir y sostener paradojas entre lo mental y lo integral y entre lo clínico y lo comunitario, que cuando uno trabaja en estos campos, empieza a ver que las líneas divisorias que nos enseñan en facultad no están tan marcadas como pensábamos. Bueno, a modo de resumen, con marco teórico, la visión interdisciplinaria implica más que un cambio en la forma de ejercicio profesional, es toda una cosmovisión, implica un corrimiento del paradigma unidisciplinar clásico, cuestionar la existencia de un objeto de intervención que esté totalmente acabado, genera nuevos conceptos y metodologías construidos pero en igualdad de pares, rediseña los límites de las propias intervenciones, porque cuando hacemos con otros podemos hacer más, o esto es lo que plantea esta visión, abraza la complejidad y la multicausalidad de las situaciones, no le escapa a que los problemas sean multicausales, y lo que plantea es la existencia de equipos multidisciplinares que son capaces de llevar adelante acciones interdisciplinarias y con viento en popa hasta transdisciplinarias en casos excepcionales. Bueno, sobre antecedentes que fui encontrando para mis distintos acercamientos desde el punto de vista de la investigación al tema, bueno, utilicé algunas bases de datos distintas, me parecía importante marcarlas a nivel internacional, regional, nacional, Esto quedó con mucho texto, así que se los voy a resumir. Son algunas de las investigaciones que me parecieron más pertinentes o más parecidas a lo que a mí me interesaba investigar. En España en el 2017 se investigó sobre el programa de tratamiento asertivo comunitario, las conclusiones a las que se llegó, que es una modalidad de atención justamente que hay en Madrid, es que se realizan reuniones de coordinación de actividades en la comunidad, aunque concluye que no hay hay una carencia de definición de roles dentro de cada profesional, como que no estaría muy claro dentro de este dispositivo qué es lo que hace cada uno, y es importante marcar que la interdisciplina en sí, si bien habla de los puntos de encuentro, en ningún momento plantea que las disciplinas tengan que borrarse entre ellas, porque esta es una crítica que, por ejemplo, Enrique Carpintero señala en Argentina que, como algunas respuestas del corpus teórico de algunas áreas de la psiquiatría con respecto a la ley salud mental en Argentina, que habla de la importancia de los equipos interdisciplinarios, la gran crítica que trajo fue que, bueno, se planteaba que entonces se terminaban borrando las disciplinas porque todos hacemos todo, y no es lo que se plantea desde esta postura, justamente. En esta investigación en España esto se trae como un problema. Por otro lado, en Brasil, ya hace más años, en el 2008, en un equipo de trabajo en particular que tenía que ver con el programa de salud familiar en Brasil, se trabajó las representaciones que el equipo tenía sobre el concepto de trabajar en equipo que está muy vinculado con la interdisciplina. Se llegó a la conclusión que los profesionales consideran la importancia del carácter interdisciplinar a pesar de que en sí en su trabajo andan medio solos o en pares. Y se destaca que si bien es una filosofía esto de la interdisciplina, no es una práctica que lleven adelante de forma frecuente, se concluye que la formación de los profesionales entrevistados se basó en planes de estudios donde se privilegiaba el abordaje individual, curativo y principalmente hospitalocéntrico. Después, en el 2014, en Argentina, de Perini, Benitis y López también hablan sobre, bueno, justamente, como mencionaba antes, la ley de salud mental en Argentina le da muchísima importancia a la interdisciplina, sobre todo en las decisiones de los tratamientos de pacientes, entonces hubo que salir corriendo e investigar sobre esto un poco antes que acá y hay bastante avance por ese lado. El objetivo de escribir y analizar las estrategias de abordaje interdisciplinario y comunitario de los equipos en la provincia de Misiones, plantean que pasa esto del deber ser, la ley nos dice que tenemos que, pero esto está muy lejos de lo que actualmente se hace en los distintos espacios de acción. Hay alguna otra investigación más reciente que también confirma lo mismo, que sobre todo en el interior de Argentina hay bastante dificultad en cuanto al tema de llegar a un punto medio entre esto de lo que exige la ley y lo que efectivamente se hace y se termina trabajando en algunas experiencias de trabajo cooperativo, pero principalmente en interconsultas. Ya en Uruguay, bueno, Sandra López en su tesis de maestría en psicología social en el 2015 tomó un caso, tomó un centro de salud particular y lo que hizo fue trabajar con ese centro de salud para ver qué perspectivas de interdisciplina había en ese lugar y en realidad lo que concluye es que la interdisciplina se construye justamente pudiendo a veces lograrla y a veces no y no se construye en la praxis sino que es una forma de praxis en sí y que para que la praxis interdisciplinaria se conforme en un movimiento transformador tienen que darse espacios de intercambio en equipo, relata muchísimo la importancia de las reuniones de equipo y el tiempo en equipo y procesos productores de una covisión que en realidad bueno, no hablarían de un centro interdisciplinario sino como decíamos hoy de un equipo multidisciplinario que genera momentos interdisciplinarios. Julia Perea también en una tesis bastante relevante su tesis de maestría en salud comunitaria en el 2017 entrevistó a una cantidad de psicólogos trabajando en primer nivel de atención de salud sobre varias temáticas pero entre ellas surge esta noción de lo de la interdisciplina y ella es lo que plantean estas psicólogas entrevistadas principalmente tiene que ver con la convivencia de dos modelos que provocan tensiones y conflictos un modelo hegemónico clásico que resiste como todos los cambios de paradigma y por otro lado bueno, esta cuestión más de lo de la reforma de salud que intenta apuntar a equipos como decíamos interdisciplinarios pero que hay un esto también apareció en mi investigación una cierta discrepancia o doble discurso institucional que genera confusión entre que por un lado se exige a nivel de la ley el trabajo interdisciplina pero por otro lado se valora más el trabajo individual en las recontrataciones de profesionales por ejemplo entonces en realidad hay una diferencia entre lo que consideran los psicólogos que deben hacer lo que les exigen que deben hacer y lo que la ley dice que deberían hacer Gabriela Novoa investiga sobre justamente en la maestría de psicología clínica investiga sobre la formación interdisciplina que tienen los médicos de familia investiga e interroga una cantidad importante de gente entrevista una cantidad importante de gente y en realidad lo que concluye es que bueno hay como ciertas resistencias al cambio de modelo en todas las disciplinas y que los propios profesionales de medicina familiar refieren que la formación que ellos tienen en grado y en posgrado sobre interdisciplina es insuficiente para lo que después se encuentran en el territorio por otro lado Varenka Parentelli también como su tesis de doctorado en ciencia de la educación hizo una investigación bastante interesante en la facultad de comunicación en la cual tomó tres fuentes de información una tiene que ver con los planes de estudio de la carrera de la facultad de comunicación otra tiene que ver con entrevistas a docentes de la carrera y la otra tercera tiene que ver con algunas encuestas que realizó a estudiantes de forma masiva y entrecruzando estos datos ella llega a las conclusiones de que en realidad se habla constantemente de interdisciplina y no necesariamente se enseña sobre interdisciplina y que existe poca reflexión y problematización sobre el término si bien se repite constantemente en los planes de estudios o referencia a autores y se habla constantemente del deber ser en interdisciplina y sin embargo nadie digamos como lo define mucho ahí en base a estos antecedentes fue que surgió mi primer proyecto de investigación percepciones sobre interdisciplina en profesionales de primer nivel de atención en salud de NACE esta investigación se llevó adelante durante la pandemia principalmente el año 2021 presentó una metodología cualitada perdón cualitativa con entrevistas en profundidad con algunas categorías previas que ya me había planteado y con otras emergentes que surgieron del discurso de los entrevistados que se analizó a través de la teoría fundamentada justamente la población objetivo fueron miembros del personal de ACE que desarrollaban tareas en policlínicas del primer nivel de atención y algunas de las preguntas que me hacían en ese momento y me sigo haciendo en realidad ¿qué entienden estos profesionales por interdisciplina? ¿en qué creen que aplican este concepto en sus prácticas profesionales? ¿cuáles creen que son las fortalezas de trabajar interdisciplinariamente? ¿creen que esto es necesario para algo? porque no habría que asumirlo ¿qué aspectos perciben como facilitadores o obstáculos para lograr una praxis de tipo interdisciplinaria? bueno como marco teórico todo lo que planteé anteriormente agregando esto la estrategia primaria en salud primer nivel de atención el concepto de promoción y prevención de la salud la interdisciplina los trabajos de equipo en los sistemas sanitarios la formación fue algo que me pareció interesante preguntarle a esta gente cómo fue su formación en interdisciplina en el grado y en el posgrado los que lo tuvieran y bueno como objetivos entonces en ese momento me planteé como objetivo general identificar percepciones y significados imaginarios que constituyeron los profesionales sobre el trabajo de interdisciplina en el primer nivel de atención caracterizar qué definiciones tenían de interdisciplina y de trabajo interdisciplinar o sea qué decían ellos es en esto de retomar la pregunta bueno qué es para vos la interdisciplina determinar la percepción de los profesionales sobre participación y aportes de los otros saberes disciplinarios en las tareas que desarrollan o sea en qué lo usás en lo cotidiano en qué te aporta el trabajo de otros en tus tareas comprender la relación entre la formación recibida en el grado sobre la temática y el desempeño actual percibido por los integrantes del equipo si se formaron en algo de esto y indagar sobre los facilitadores y obstáculos para el trabajo interdisciplinario que identifican en sus tareas en sus prácticas bueno como resumen entonces investigación cualitativa de recolección de datos como método utilizadas en entrevistas semiestructuradas en profundidad a informantes calificados como fue durante el 2021 y en la pandemia en realidad por un tema de cuidado a los propios profesionales se realizaron a través de videollamadas con consentimiento informado obviamente fue una muestra intencional yo en ese momento había terminado recientemente mi residencia en psicología entonces por conveniencia justamente tomé una muestra que era de los servicios de salud en los cuales trabajaba en ese momento profesionales de distintas disciplinas integradas integrantes de equipos multidisciplinarios de atención de salud en policlínicas estudiadas tenía esa facilidad de que estaban tres centros de salud distintos entonces eso me daba como un mapa amplio de distintas formas de distintos profesionales se realizaron ocho entrevistas individuales a profesionales fueron las que logré concretar en ese periodo que estaban en ejercicio por lo menos hace un año también me pasó que durante la pandemia había cambiado parte del personal de salud y para poder trabajar el tema de bueno como lo veían en su rutina cotidiana o en sus tareas cotidianas a mí interesaba que fuera gente estuviera por lo menos hace un año trabajando en esos equipos eso redujo también la población a la que podía entrevistar pero en fin terminé entrevistando a cuatro profesionales de medicina familiar uno de trabajo social uno de enfermería uno de pediatría y uno de psicología porque en ese momento lo que me preguntaba tenía que ver con la interdisciplina en general y me interesaba la opinión de todas las disciplinas disponibles después se hizo una desgrabación y procesamiento del material análisis a través de la teoría fundamentada y una reflexión crítica sobre los hallazgos en la cual continúo bueno ¿por qué entrevista semiestructurada? y porque para hablar justamente sobre lo que las personas perciben ellos mismos es una de las herramientas principales es donde uno puede captar las manifestaciones discursivas personales de los entrevistados de forma libre a diferencia de los cuestionarios en los cuales muchas de las apreciaciones que surgen de los propios participantes quedarían como por fuera es importante marcar que estas entrevistas semiestructuradas porque son semiestructuradas porque en realidad implicaban una guía de entrevistas que contenían temas y subtemas para cubrirse yo tenía una lista de preguntas que bueno la tenía disponible y si no surgían dentro de las del discurso del entrevistado yo aplicaba esas preguntas o digamos traía a la conversación estas preguntas para que todos los temas que a mí me interesaba después analizar pudieran quedar cubiertos en esas entrevistas quiere decir que no es una entrevista totalmente libre y justamente podía dar respuesta a los objetivos que me había planteado bueno acá están un poco los números que había planteado en realidad de las distintas instituciones donde se desempeña cada uno de los profesionales hay como cierta variabilidad entre los tres lugares o representabilidad de los tres no es una muestra representativa estadísticamente porque no era el objetivo esto es una investigación cualitativa el análisis justamente se hizo a través de la teoría fundamentada acá uno de los detalles de cómo se llevó adelante tiene que ver con primero un paso de codificación abierta que implica sistematizar como el mismo conjunto de códigos todas las fuentes de información en este caso igual era solo una que son las entrevistas un segundo punto tiene que ver con la codificación en el cual se busca establecer conexiones entre los conceptos y generar categorías de análisis si bien yo ya tenía algunas categorías previas en este paso es en el que surgen las categorías emergentes a través del discurso y tercero la codificación selectiva que apunta a construir hipótesis explicativa bueno tratar de explicar por qué estas categorías surgen qué es lo que tienen en común qué interrelaciones tienen con los objetivos que me había planteado previamente algunas de las categorías que construí con sus definiciones y los códigos pertinentes para cada una bueno la concepción de salud integral y su atención qué pensaban las personas sobre esto qué noción tenían de interdisciplina la construcción qué pensaban de cómo se construye la interdisciplina esta noción de la praxis qué formación tenían al respecto características personales que ellos creyeran que influenciaban de alguna manera en el trabajo modalidades de comunicación que tuviera el equipo del que formaban parte lugar de la interdisciplina en las prácticas cotidianas de ellos y después surgieron algunas otras categorías que tenían que ver con esto que surgía en algunas investigaciones de la diferencia entre lo que debe ser y lo que se espera y lo que efectivamente sucede y algunas interrogantes que los propios entrevistados se planteaban con respecto a nivel más reflexivo sobre la práctica interdisciplinar qué conclusiones llegué sobre las definiciones en sí que traían los entrevistados sobre interdisciplina primero que nada planteaban que la construcción colectiva de abordajes en salud que integran mirada a distintos actores involucrados se pueden incluir a profesionales como a otros actores portadores de saberes no profesionales me pareció interesante que esta noción surgió del propio discurso de los entrevistados porque mismo en la bibliografía específica sobre interdisciplina es algo que no todos los autores trabajan esta noción de los saberes no tecnocráticos como en algunos otros lados se puede dar con los saberes que tienen que ver con la vinculación con la religión o con distintos lugares de apuntalamiento que encuentran los sujetos como la sabiduría más milenaria en ese sentido en Uruguay justo no tiene como una tradición indígena muy fuerte presente por lo menos no en todos los sectores sociales pero si en otros lugares en Latinoamérica esto está muy marcado y se reconoce bastante en algunos pocos autores el saber de los saberes no profesionales me llamó la atención que en los centros en los que yo entrevisté gente esto si apareció y que es un trabajo difícil pero necesario para resolver problemáticas complejas de la población y ahí abajo traigo alguna de las citas específicas de los entrevistados que por ejemplo decían que es en torno a un problema que se pone en juego a una problemática dada es en ese trabajo que se da en un conjunto de personas la interdisciplina vendría a ser eso trabajo en conjunto de distintas disciplinas o saberes o habilidades para solucionar un problema en común creo que el tema de la interdisciplina y bueno el cómo articularlas es un arte quiero decir la potencia del equipo está dada para mí no sólo en la presencia de las disciplinas sino por el grado de interacción que puedan generar me llamó muchísimo la atención que estas definiciones parecían casi las que se manejaban en algunos autores de referencia a pesar de provenir de personas que después más adelante declaraban tener prácticamente ninguna formación en esto como es uno de esos casos en los cuales la articulación entre la teoría y lo que sucede en la práctica es como bastante directa uno encuentra resonancia en los dichos de las personas que están trabajando o perciben que están trabajando en interdisciplina con las definiciones que después se trabajan algunas otras definiciones bueno lo primero que se me cruza por la cabeza es tener lo más claro posible que por supuesto no es de una vez y para siempre sino que es un instrumento que uno afila constantemente porque uno no es que lo que adquiere en un momento porque tiene ya X cantidad de años de trabajo en su trabajo con esos equipos es un trabajo de lo singular y con el otro poder ampliar el horizonte no tener solamente el foco de la disciplina en la que yo me paro sino con esas otras miradas ampliar la mirada y poder entender e intervenir de manera más integral no es una sumatoria de disciplinas vieron que esto vuelve a surgir no es que estemos representados allí la mayor cantidad posible de profesionales sino que tengamos accesibilidad a esos otros formados desde otras áreas el concepto de accesibilidad simbólica apareció bastante esto de poder accesibilidad y disponibilidad que las personas estén disponibles y pongan a disposición su disciplina para los que la necesiten sobre la formación previa bueno en general ellos decían que tenían muy poca o nula formación y experiencia en el tema durante la formación de grado o posgrado eso fue algo emergente porque yo en realidad a mis objetivos me preguntaba por la formación de grado principalmente y ellos también traen que a nivel de posgrado porque algunos tenían estudios de posgrado esto no estaba muy presente o tampoco en la noción de habilidades de trabajo en equipo que a ellos les preocupaba incluso un poco más decían no nos enseñan a trabajar con otros no, ni a palos nada eso es como un signo de interrogación en la carrera e inclusión en los posgrados en mi carrera de grado no formación teórica específica no nos hicieron mucho énfasis en la interdisciplina pero no nos hicieron una formación específica en eso si te tengo que decir la verdad la formación era como muy individual ni siquiera teníamos trabajos en equipo no tuvimos formación en lo que es trabajar en equipo lo aprendí en la práctica lo fuimos haciendo sobre la marcha esto condice un poco con otras antecedentes de investigaciones que remarcan eso que la formación a nivel internacional en realidad no es como muy clara conclusiones sobre las condiciones personales características personales que serían necesarias según los entrevistados para trabajar en interdisciplina respeto por el otro la apertura a lo diverso compromiso con la tarea asistencial eso no había surgido tampoco en la bibliografía el tema de qué tanto compromiso tenían con la población habilidades comunicacionales eso sí manejo del egocentrismo profesional eso también en la aceptación de limitaciones propias y de la propia disciplina apertura compromiso mente abierta tener compromiso ponerse la camiseta este era un significante que aparecía muchísimo en los entrevistados de forma transversal ponerse la camiseta en ese tema importan la disciplina los saberes pero también importan las personas y las relaciones personales entre cada uno y muchas veces los egos las tensiones que puede haber entre las personas porque somos seres humanos obviamente y muchas veces influye eso no es fácil trabajar entre disciplinas creo que también tiene variables personales para que eso ocurra más allá de lo teórico yo creo que el desafío mayor que involucra no pasa por la teoría es la posibilidad de poner en juego distintos saberes y la tolerancia de las diferencias de lo que cada uno puede aportar que es distinto hay que querer trabajar de esa manera eso también tiene factores personales no hay forma no forma parte del trabajo previsto de ninguna manera yo creo que es un plus bueno algo que también surgió bastante marcado es esta noción de los juegos de poder inherentes como a todo grupo humano como obstáculos grupales principales ellos destacaban las dificultades en consolidar equipos de trabajo por los juegos de poder y jerarquía presentes entre las distintas disciplinas incluso y las relaciones históricas establecidas entre ellas una de las entrevistas planteaba que la interdisciplina se da en una situación en la que la mirada de cada disciplina y la acción de cada disciplina no esté fuertemente condicionada por la mirada de otras quiere decir que no esté en una relación de jerarquía en primer nivel de ACE y esto me parece interesante porque viene como desde el recorrido histórico busca como una justificación ya no solo en cómo nos enseñan esto sino en cómo las distintas disciplinas se fueron integrando en los espacios y que obviamente hay algo del orden del llegado del derecho de piso en primer nivel de ACE hace muchísimos años no había otra cosa que no fuera medicina y enfermería luego se dio la integración de otras disciplinas cuando sea de ese modo sea una cuestión de que yo estoy en mi consultorio se la mando al consultorio al lado y cada uno en su consultorio hace lo que mejor le parece que no es ningún pecado pero bueno es una cuestión primaria una etapa en el proceso de integración que este mismo entrevistaba planteada que consideraba en sus términos que nunca se superó que en realidad quedamos como en esta etapa previa de empezar a conocernos entre las disciplinas sin llegar como a avanzar mucho más ya de por sí el agente comunitario acá surge esto de los otros saberes no universitarios sería un gran personaje en lo que es la interdisciplina en este caso en donde yo trabajo existe un agente comunitario hay referentes de la comunidad un vecino también puede ser un pilar fundamental en lo que es el trabajo interdisciplinario no por eso la interdisciplina requiere de personas que tengan formación profesional hay una primera cuestión que marca la cancha y que en este momento se está en una cuestión sumamente contradictoria que es la mirada institucional esto también fue algo que si bien aparecía en un antecedente que es en la tesis de María Julia Perea apareció mucho más marcado incluso en esta en esta investigación yo creo que tiene que ver con que justamente acá se entrevistaron personas de distintas disciplinas y toma énfasis esto es la cuestión de que yo desde la institución qué espero con la catratación de un psicólogo un trabajo social de un médico de familia que tiene que ver con cómo se generaron históricamente que fue bajo la predominancia de la mirada biomédica la mirada médica de enfermería está como sobreentendida esta cuestión de la jerarquía como desde la formación propia de ellos que ya se les enseña desde el vamos que bueno ellos están superditados o su intervención está superditada a la de otro cuando después en territorio es que esto no necesariamente funciona así no cerrarse a esta es mi única verdad como que hubiera una jerarquía de saberes sino más bien en un plano de horizontalidad y acá esto iba con los obstáculos institucionales políticas públicas versus evaluación laboral del profesional desempeño profesional igual a cantidad de casos individuales atendidos esto es lo que me llamó mal la atención pero después vi que había aparecido también la tesis de María Julia aumento constante de la carga asistencial individual los entrevistados planteaban que por un lado te capacitan te dicen que sí interdisciplina ponen el acento en lo comunitario y después está el tema del rendimiento que se evalúa cómo se evalúa porque siempre traducir una cuestión cualitativa en algo cuantitativo es cómo lo medís ellos decían que por ejemplo las reuniones de equipo tenían menos peso en una evaluación de renovación de cargo que la atención individual de pacientes en esa misma cantidad de minutos entonces que bueno a la larga y en algunos casos no tan a la larga por una propia cuestión de supervivencia profesional ellos terminan decidiendo atender más pacientes y reunirse menos en contra de sus propios ideales éticos si por un lado se determina desde lo conceptual y se espera que haya trabajo entre la interdisciplina en red e intersectorial pero después se pide cantidad de números estadísticas entonces también estás en problemas estamos en problemas antes estaba institucionalizado la reunión de equipo tenía un tiempo y espacio además los canales del centro de salud ahora están todos cortados yo no recuerdo la última vez que las autoridades de referencia estuvieron en la policlínica debe hacer más de dos años esto es loquísimo nos están sacando las horas de trabajo comunitario que teníamos designadas nos están pasando a trabajo más individual más de consulta o seguimiento de casos y el tiempo que teníamos para trabajar en red para hacer educación para la salud se nos está cerrando cada uno está muy al palo con lo suyo tiene los tiempos asignados medios justos y no hay asignados tiempos y espacios para el trabajo interdisciplinar últimamente menos todavía sobre todo la falta de tiempos y espacios para trabajar en conjunto para mí ese es el obstáculo mayor justamente como obstáculo no hay tiempo para los encuentros la modalidad de las reuniones de equipo son inconstantes a veces se reúnen una vez por mes las consultas son de pasillo los mensajes y las llamadas fuera del horario laboral la inestabilidad por cambios frecuentes en el personal contratos con poca carga horaria que no permiten que los profesionales se involucren plenamente con los equipos de atención porque están poco dentro de los centros el poder encontrarte el poder dialogar ponerle pienso porque no es solo el momento de la intervención si no está toda previa y el post eso lleva tiempos poder intercambiar en instancias que llamamos muchas veces de pasillo uno se encuentra articulando y coordinado en situaciones familiares haciendo interconsultas escribiendo informes entre un paciente y otro en el momento del almuerzo obviamente este es tiempo que en realidad después no se reconoce en las recontrataciones ¿no? el mensaje a las 10 de la noche me decía una entrevistadora tengo el celular prendido la debilidad que tiene de nuevo para mí es el marco institucional yo creo que el institucional es un obstáculo porque genera una mirada más actualizada la experiencia que tenemos algunos equipos ya daría para sacar conclusiones pero como no todo es malo ¿qué fortalezas hay también en esto? ellos hablan de la trayectoria de los equipos que el estar hace mucho tiempo en ciertos territorios hace nacer esta necesidad de la interdisciplina y le da posibilidades de existir el compromiso por la tarea ellos traían las características personales hablan de buenas posibilidades de comunicación de entre los equipos de una disponibilidad personal la capacidad de resolver conflictos mencionan por ejemplo en una de las policlínicas que la médica de familia de acá es súper querida tiene una vasta trayectoria la policlínica en el barrio tiene un peso importante el compromiso de la doctora que es un pilar el conocimiento y compartir los objetivos entre los miembros del equipo ya hace muchos años que se trabaja con esta metodología el conocimiento del equipo sobre la zona de las familias de la longitudinalidad y la continuidad la tenemos de todo el equipo esto es muy ventajoso destaco mucho el compromiso y la empatía tratar a los usuarios de forma muy amena no es algo frío es un equipo sumamente cálido bueno ¿qué preguntas quedan después de de todo esto? unas preguntas me quedaron en ese momento para seguir pensando una tiene que ver con una emergente que surgió de la investigación como mencionaba que es la influencia de las políticas institucionales o los modelos de evaluación laboral en el trabajo de profesionales y el malestar que esto le genera personas que constantemente estaban temiendo por su trabajo por su puesto de trabajo y esto generaba problemas a nivel de las distintas intervenciones que llevan a cabo ¿no? como la inestabilidad laboral en los propios profesionales de la salud termina afectando las intervenciones que llevamos adelante quedaban prendidos a una cuestión de la inmediatez de resolver lo más rápido y lo más eficientemente posibles en una lógica como económica de las intervenciones que ellos mismos negaban pero que termina generando consecuencias ¿no? en la forma hasta en cómo se entiende a los sujetos por otro lado hay una poca o nula mención a las coordinaciones intersectoriales o con otros niveles de atención en salud como parte del trabajo cotidiano esto es algo que me llamó mucho la atención porque bueno yo estuve trabajando justamente en esa policlínica durante bastante tiempo y sin embargo cuando se entrevista a los profesionales que forman parte de esto no se habla sobre la derivación de otros niveles de atención no se habla sobre las otras policlínicas de la zona que también existen y con las que se hacen tareas en conjunto no se habla sobre coordinaciones en el trabajo cotidiano más allá de a la interna en la propia policlínica generando una digamos una sensación de una especie de funcionamiento en islas este centro funciona así este centro funciona así este centro funciona así y por momentos un discurso de bueno acá estamos los que funcionamos bien y allá están los que funcionan más o menos que me parece que a ver tiene que ver con los mecanismos defensivos que despliega cualquier equipo de trabajo pero que en algunos momentos es importante sostener y en otros momentos es importante criticar para generar cierta apertura gracias y bueno acá va algo de la bibliografía utilizada después eso lo podemos compartir si quieren pero bien por ahí va la presentación en realidad de esto que serían los antecedentes de lo que ahora me dispongo a investigar en la maestría que ya les adelanto que en realidad va como por otro lado si bien esta investigación se centró en la interdisciplina en general y con profesionales de distintas disciplinas justamente como un primer acercamiento al campo mi investigación actual o el proyecto que estoy planteando tiene que ver con la influencia del trabajo en interdisciplina o toda esta conmovisión y este discurso que se repite en la academia en las intervenciones clínicas específicamente yo me estoy preguntando bueno los psicólogos que forman parte de estos equipos a nivel nacional en distintos espacios ¿cómo consideran que la interdisciplina afecta sus intervenciones? ¿creen que de alguna forma sus intervenciones serían distintas si no estuvieran trabajando en estos equipos? ¿creen que existen aportes? ¿creen que no? ¿qué es lo que está pasando a nivel de percepciones subjetivas de los propios psicólogos clínicos en los espacios interdisciplinarios? en esta cuestión que planteaba desde el principio de la dificultad para la apertura que ha tenido la psicología clínica por algo inicialmente en estos espacios de trabajo más comunitarios la que tomó más protagonismo fue la psicología comunitaria la psicología social la psicología de la educación y más tarde fue que la clínica se animó a acercarse un poco más al punto que hoy en día ya planteaba existen ciertas líneas difusas entre que es un tipo de psicología y que es otra y se construyen cajas de herramientas diversas con distintos modelos explicativos a la multicausalidad de los problemas que encontramos pero mi pregunta tiene que ver con eso bueno los psicólogos clínicos que se autodefinen como clínicos ¿cómo piensan la interdisciplina? ¿la piensan? ¿no la piensan? lo mismo ¿fueron formados? ¿no fueron formados? ¿creen que esto tendría que cambiar? ¿creen que así estamos bien? ¿qué es lo que piensan? me parece que es interesante llevar esto como un poco más profundidad ¿no? porque en realidad como docente de esta casa de estudios también me parece que es parte de un imperativo ético preguntarnos bueno ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿estamos bien? ¿estamos mal? ¿tenemos que seguir así? ¿tenemos que cambiar? ¿por dónde va la cosa? entonces creo que ese tipo de investigaciones puede ampliar el horizonte de lo que de lo que sabemos sobre la interdisciplina en el Uruguay pero bueno por ahí va un poco la presentación abrimos el espacio a preguntas a dudas comentarios puede ser por Zoom también no puedo seguir hablando ahora pero no me dejen no en realidad destacar el tema que es sumamente pertinente en esto de que por ahí se habla a lo largo también de la carrera de la formación de grado y que sin embargo no hay una formación específica en lo que es trabajar de forma interdisciplinaria y en lo que es en sí mismo la interdisciplina y después me quedaron resonando dos cosas dos cosas dos o tres cosas fundamentales una es que el trabajo interdisciplinario no tiene que ver con hacer algo que es de otra disciplina sino que se juega ese espacio entre una disciplina y la otra que tiene que ver con un espacio como fronterizo en el cual se convive con otro saber o con otros saberes pero sin perder como la identidad del propio saber que después de muchos años después de mucha de mucha trayectoria en conjunto con otras disciplinas por ahí uno ya piensa de otra manera no desde su propia disciplina sino que ya piensa integrando otros saberes y eso no quiere decir que haya perdido su especificidad y después lo otro que me parece sumamente importante es como la responsabilidad de todas las personas que tenemos todos los profesionales en realidad de distintas disciplinas también la nuestra de poder llevar adelante una práctica de otra manera no aislados en nuestra disciplina sino rompiendo un poco con esa lógica y que eso es un posicionamiento ético que vos lo destacabas también bien bueno muchas gracias por los comentarios Joel sabes que me hiciste acordar algo que traía porque claro en esta presentación no voy a traer toda la investigación pero si una vez entrevistabas planteaba algo que en el momento me llamó la atención pero después con el tiempo como que yo también lo fui integrando de alguna manera que es como yo lo pienso como el paso siguiente el primer paso sería pensar que bueno que estemos todos reunidos en una misma mesa no implica que seamos interdisciplina pero ella lo lleva a otro punto como otro nivel que es un poco lo que decías vos como cuando uno trabaja en equipos interdisciplinarios durante cierto tiempo hay algo de la forma de pensar los casos hay algo de la forma de estos conceptos construidos que los construimos en base de entender a este sujeto y su problemática pero que después sirven está la noción de caso implicada y que caso cada caso es único e irrepetible y que en realidad digamos que no necesariamente el conocimiento construido para un caso tiene que extrapolarse necesariamente a otro pero si hay algo de esto de pensar en conjunto que ella decía bueno pero interdisciplina también es cuando yo estoy sola en el consultorio porque tiene que ver con la disponibilidad afectiva y simbólica y la apertura de esta otra disciplina el estar trabajando que esto fue lo que despertó en parte me interesa en preguntarme esto en la psicología clínica los psicólogos clínicos estar trabajando con un paciente y preguntarme bueno y esto no será necesario derivarlo por tal cosa y esto no será pertinente hacer una interconsulta y esto no tendré que preguntarle a tal otro como hago y capaz que no es para que el otro siga la intervención por separado no tendré que traer al médico de familia a verlo juntos en la próxima entrevista no tendré que y que va más allá de la noción clásica de interconsulta de te paso al paciente o derivación va en esta noción de construir una intervención conjunta desde el vamos que tiene otros objetivos que tiene como otra metodología y que me pareció interesante esa noción que ya el interdisciplinario como cada uno de nosotros lo porta de alguna manera cada uno de nosotros porta una disciplina es cierto pero también cada uno de nosotros puede portar esta cualidad del pensamiento abierto es algo para seguir pensando de qué manera lo hacemos en nuestras prácticas o si nosotros nos volvemos impermeables y no lo permitimos por el Zoom Silvana quería comentar algo hola Pablo hola a todos los presentes en sala y los presentes en Zoom este bueno me sigue a ver tu planteo siempre me sigue yo ya te he escuchado esta presentación en algunas otras instancias la considero de un valor importantísimo antes que nada felicitarte porque bueno yo sé que vos seguís trabajando en este punto que es algo que te interpela y a medida que yo te iba escuchando y en función de tus preguntas ahora y tu interés en función del desarrollo de tu propuesta de trabajo en la tesis de maestría creo que de alguna forma esta forma difusa y tan polisémica de poder este entender o acercarnos a lo interdisciplinar tiene que ver más que nada me parece entre otras cosas este con una forma también de entender la concepción o la conceptualización de salud y salud mental no porque digo salud mental la concepción de salud mental es un artificio también digo porque también hacemos una división este una construcción en realidad para acercarnos las disciplinas supuestamente del ámbito psi a poder entender o acercarnos a algo que es una construcción nada más parcializada en salud mental de lo que es la salud en general pero creo que tiene que ver con esto también si nosotros de alguna forma este y hablando acá digo desde desde mi profesión como psicóloga clínica y un poco en esto de que es la tu interés en relación a como los psicólogos clínicos de alguna manera nos acercamos a esto de lo interdisciplinar o qué es lo que entendemos por interdisciplinar o si nuestras prácticas de hecho son interdisciplinares también hay algo de esto el pensar en interdisciplina eso implica también tener una concepción en salud mental y en salud como algo integral que nosotros nuestro ámbito de acción clínico no se reduce a las cuatro paredes de un determinado lugar a las cuatro paredes de una policlínica ni siquiera a la a la policlínica en sí sino que nuestras acciones clínicas en realidad implican un permanente diálogo con los otros y con esto que vos también decías otros actores que hacen porque digo de alguna forma así como lo dice Alicia Stolkiner el campo de la salud mental es un campo de prácticas y este campo de prácticas implica también entrar en prácticas y en diálogo con otras disciplinas y un saber en realidad co-construido con otros y ese es el modo de acercarnos en realidad a lo que implica la noción de salud porque digo todo lo que hace a la salud en general también tiene condicionantes o factores multidimensionales que hacen a lo social que hacen a lo familiar que hacen a lo político que hacen a lo económico a lo singular ni que hablar entonces digo de alguna manera todo eso es un artificio que nos lleva a pensar o sea que el poder trabajar en interdisciplina es de base también tener o en esto que podemos llegar aproximarnos a lo que sería interdisciplina es tener una concepción de salud lo que nos hace de alguna manera acercarnos a una concepción de salud porque si lo marcamos desde un lugar muy individualista y solo de nuestra disciplina es una forma también de concebir la salud nada más un comentario y una reflexión bien muchas gracias Silvana me hacías acordar ahora algunos comentarios sobre esto de la noción de salud y de salud mental tan discutible dentro de nuestra propia disciplina recuerdo por ejemplo Enrique Zaforcada hablando sobre el problema de mantener una dicotomía entre salud y salud mental cuando en realidad tendríamos que empezar a pensar en términos de salud integral y por otro lado recuerdo también a Carpintero hablando de que sí es cierto hay que empezar a trabajar en pos de conceptualizar la salud de forma integral en nuestra propia disciplina pero también hay que reconocer el proceso histórico de los espacios de trabajo en los cuales la psicología se ha podido meter casi que por la puerta del costado gracias a que se le llamaba salud mental entonces se ganaron espacios de trabajo pudimos establecer un diálogo en esto del reconocimiento por parte de las otras disciplinas de que acá teníamos algo para aportar de que acá teníamos algo para decir que ellos no estaban pudiendo decir que acá podíamos solucionar una temática o abordar un campo de problemáticas que las otras disciplinas no estaban siendo suficientes para hacer y en eso el concepto de salud mental en realidad nos sirvió bastante entonces él lo que plantea es si capaz que lo que hay que hacer es ver en qué casos usarla y en qué casos no nosotros tener bien claro que es un dejar de tenerlo como una concepción globalizada dicotómica salud mental o salud integral y pensarlo como una herramienta como cuando uno trabaja la ingenuidad como herramienta me meto por acá para que me dejes entrar como un caballo de Troya y después cuando estoy adentro del servicio de salud desarmo este concepto de qué es lo mental y lo llevo hacia el lado de lo integral que me parecía como una visión un poco más estratégica más clínica de cómo pensar esta noción de salud y salud mental también otro concepto que hay algo que ver que no queda de más pero justamente en una presentación sobre interdisciplina hay que reconocer los espacios universitarios que sí existen como el espacio interdisciplinario que en realidad integrado por varias facultades que tiene algunas publicaciones que se pueden encontrar online que hay algunas experiencias sobre esto en realidad son como muy acotadas y muy reducidas el espacio justamente de como hablamos hoy del consultorio jurídico del Cerro en el Apex de Cerro también se realizan algunas intervenciones interdisciplinarias en un momento se trabajó la posibilidad de hacer un posgrado de la interdisciplina en el Apex de Cerro también que está como ahí en formación hay como algunos movimientos que se están dando en pos de tenemos que empujarlos tenemos que impulsarlos tenemos que empezar a generar que esta conversación se mantenga y empezar a aplicarlo en nuestras prácticas pero también reconocer que bueno no es que acá vengo yo con la antorcha de traer el fuego de nada novedoso en sí lo que hago es retomar lo que se está hablando en otros espacios y poder darle como otro giro a esta discusión también por interés propio pero que por suerte hay cada vez más espacios de formación en esto y hay más personas interesadas en la temática ahora hace poquito por ejemplo Mercedes Minichelli autora argentina reconocida por su trabajo en primera infancia estuvo hace muy poquito en el país hablando sobre la presentación de los últimos libros ella es especialista en psicología en lo que tiene que ver con lo jurídico y el trabajo en primera infancia y una de las cosas que ella plantea es no hay una forma de escuchar al niño en su discurso de forma más genuina que no sea interdisciplinariamente ella lo plantea como un imperativo plantea que la propia psicología tiene que reconocer que no puede entender a un sujeto de forma integral si no es así que no puede dar cuenta las dimensiones como decía Silvana jurídicas económicas sociales psicológicas otras que nos atraviesan a todos nosotros sino es reconociendo que bueno mi disciplina va hasta acá y está bien que haga eso porque así yo puedo pedir ayuda a otros y que lo que tenemos que intentar construir co-construir en igualdad de condiciones es algo que nos va a superar a todos nosotros y que bueno con un poquito de esperanza pueda generar algo nuevo y novedoso pero bueno por ahí iba un poco no sé si alguien más quiere bueno un poco escuchando tu presentación Pablo y demás me surgieron como unas cuestiones ahí para por lo menos como pensar juntos en esto de que me llama la atención como hay todo como un marco normativo y hasta legal de que habla la interdisciplina pero que en realidad no hay como una cuestión de esto de una definición ni en la ley de salud mental ni en ningún lugar como que hable de eso y esta cuestión de la propia contradicción de al mismo tiempo como proponer esto y como en este marco normativo tampoco hay como o sea como que hay una contradicción en esto de de que se promueve la cuestión de la individualidad en el propio ejercicio profesional y como esta cuestión de eso de la contradicción de por qué pasa no sé si tendrá que ver con una cuestión más conjuntural y contextual de este capitalismo más salvaje que como busca el individualismo y demás y la dificultad de encontrarse con un otro y de compartir esos saberes en común yo en mi caso personal como estudiante de grado me parece como esto de la interdisciplina que es muy poco nombrado si bien hay ciertos como esbozos a lo largo de la formación y demás creo que no al nivel de lo que sería como necesario a mi parecer en esto como decía Silvana en la cuestión tan constitutiva y elemental de la disciplina que es como en el propio concepto de salud mental y es el paradigma de la complejidad de entender justamente lo complejo del ser humano con esto con una mirada como más amplia y nada como que me llama mucho la atención falta como esa cuestión de formación no sé me parece que cuando uno empieza a ejercer más por lo menos a mí en el caso de la práctica en el hospital de ver la necesidad del pensar con un otro y desde otras disciplinas al propio sujeto y como no te das cuenta hasta que lo empezás a poner en práctica y ahí te das cuenta la falta de que yo en realidad mi formación no tengo mucho pero me doy cuenta de eso de que es necesario y que para poder pensarlo pero nada eso como me llama la atención esa propia contradicción sobre todo desde lo normativo y como falta en todo bueno muchas gracias por los comentarios a ver tiene como muchas posibles explicaciones esto que vos traés no es ingenuo que es algo que surge en las pocas investigaciones que lo preguntan pero surge esto a nivel internacional no es un problema solo acá y en en las investigaciones que por ejemplo lo que yo hice sobre distintas disciplinas los que respondían no me formaron en esto eran psicólogos eran médicos eran enfermeros eran trabajadores no era solo psicólogos es algo como generalizado esto de que se habla mucho y y se enseña poco al respecto es una de las preguntas que yo me traigo también en parte creo que tiene que ver con esto que tú planteas de de una sociedad individualista con con algunas cuestiones del neoliberalismo actual del capitalismo como más en su etapa más digamos arrasadora que que tiende a esto a la evaluación en números a lo cuantitativo a a las tasas de efectividad que van en contra de como decían los entrevistados de mi investigación exactamente las reuniones de equipo de lo que no puedo anotar en números de que de la cantidad de pacientes que vi esto tiene sus cosas complejas porque las facultades incluso la universidad la UDELAR no está exenta de las lógicas de mercado por más que es una universidad pública en realidad tenemos algunas lógicas que obviamente reproducimos que son del sistema de que formamos parte me parece que la interdisciplina como visión en algunas cosas viene a ir en el sentido contrario y como todo cambio de paradigma lleva muchísimo tiempo esto lleva mucho tiempo porque bueno a las personas es difícil como enseñarles trucos nuevos es complejo porque en realidad hay instituciones totales como decía el TUSER en las cuales es muy difícil entrar y cambiar las lógicas internas entonces se van a seguir reproduciendo estas dinámicas y la universidad por momentos toma esa forma entonces caemos como en el terreno de lo que es políticamente correcto mencionar pero sin embargo después actuamos como por otro lado la formación en facultad de psicología sigue siendo principalmente en con un perfil centrado en la formación en la terapia individual por suerte se está abriendo una cantidad de cosas el plan de estudio fue como un primer paso y ha habido avances en eso pero la realidad es que en la mayoría de la formación sigue teniendo esta marca y bueno los cambios llevan tiempo no por eso hay que dejar de hacerlos parece que estas instancias ayudan a eso como tú bien dijiste los psicólogos se dan cuenta que necesitan de otros no nos damos cuenta que necesitamos de otros cuando salimos a territorio y en la medida en que los psicólogos salgamos más a territorio esto va a tomar un poquito más de fuerza y quizás eso después redunde en la formación hagamos fuerza para eso les agradecemos a todos los presentes y a quienes están conectados y a partir de ahora damos por finalizar la actividad muchas gracias